¡Aleluya! Dice la escritura, entra por sus puertas con acción de gracia, por sus sabios con alabanza. Cuando entres a la casa, Dios levanta las manos, remuevelas arriba y danza en el espíritu. Aquí estoy en tu casa de nuevo, para darte la gloria Señor. Cuán amables son tus moradas, cuán preciosa es tu casa Señor. Cuando estoy en tu casa yo siento, lleno de gozo mi corazón. De mi alma se expande el tormento, descansó en tu presencia Señor. Aquí estoy para darte la gloria, y escuchar lo que tú hablarás. Porque hablarás paz a tu pueblo, y a tus santos hoy bendecirás. Es mejor un día en tus adios, que ser yo o vivir fuera de ellos. A tus puertas prefiero estar, que habitar en moradas del mar. Y aquí estoy en tu casa de nuevo, para darte la gloria Señor. Cuán amables son tus moradas, cuán preciosa es tu casa Señor. Cuando estoy en tu casa yo siento, lleno de gozo mi corazón. De mi alma se expande el tormento, descansó en tu presencia Señor. Aquí estoy para darte la gloria, y escuchar lo que tú hablarás. Porque hablarás paz a tu pueblo, y a tus santos hoy bendecirás. Es mejor un día en tus adios, que estar yo o vivir fuera de ellos. A tus puertas prefiero estar, que morar en moradas del mar. A la casa de Dios no se viene triste, a la casa de Dios se viene con gozo. De mía dijo, el gozo de Dios es mi fuerza. ¿Dónde está la gente fuerte? ¿Dónde está la gente fuerte? La gente que tiene gozo está fuerte. Ya que soy en tu casa de nuevo, para darte la gloria Señor. Cuán amables son tus moradas, cuán preciosa es tu casa Señor. Cuando estoy en tu casa yo siento, lleno de gozo mi corazón. De mi alma se expande el tormento, descansó en tu presencia Señor. Ya que soy para darte la gloria, y escuchar lo que tú hablarás. Porque hablarás paz a tu pueblo, y a tus santos hoy bendecirás. Es mejor un día en tus adios, que estar yo o vivir fuera de ellos. A tus puertas prefiero estar, que morar en moradas del mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!